El corazón alegre hermosea el rostro. El corazón alegre se refleja en el rostro, el corazón dolido deprime el espíritu. Proverbios 15-13. Hay días en los que nos sentimos mal, quisquillosos y malhumorados. Es cierto que hay muchas razones para sentirnos así, pero una de ellas es que estamos tristes. Nuestras emociones pueden perjudicarnos mucho, socialmente, profesionalmente, pero sobre todo espiritualmente. Como vemos en el versículo de hoy, cuando tenemos un corazón alegre se refleja en el rostro y en nuestro espíritu delante de Dios y de las personas. Necesitamos dejar que el Señor entre con su gozo y llene todo nuestro corazón. Cuando permitimos que la palabra de Dios renueve nuestro entendimiento diariamente, eso también afecta nuestras emociones. Si buscamos a Dios constantemente por medio de la Biblia Sagrada y la oración, nuestras emociones se rebustecerán y serán más equilibradas en Cristo. Así, la alegría de Dios habitará nuestro corazón, haciéndonos personas más felices y con una buena disposición. Llena tu corazón con el gozo de Dios y su gracia te embellecerá. El gozo de Dios nos fortalece, rejuvenece y hasta nos embellece. Alégrate de tener al Señor en tu vida. Su presencia es suficiente para alegrar tu corazón durante todo el día. Ora a Dios y agradecele por todo lo que Él ha hecho y por todo lo que hará. Lee la Biblia constantemente. Busca la renovación total en las palabras de Dios. Ten en mente la esperanza futura. Confía en el Señor y en todas sus promesas. Él es el mismo, no cambia y no fallará. Comparte con las personas a tu alrededor la alegría de pertenecer al Señor Jesucristo. Sé gentil, sonríe y deja que se note la alegría y el amor de Dios que habita en tu corazón.